Juan regresó de la ciudad su padre alegre le recibe pero su hermano se enojó y al padre airado reclamó diciendo así estas palabras de aquí yo he trabajado de sol a sol por mi he sudado y a mi ni un cabrito me has dado óyeme bien lo que te digo para gozar con mis amigos el padre lleno de amor le contesta déjate luego hijo mío a la fiesta pero su hijo enojado rehusaba y rehusaba hijo tú siempre conmigo has estado todas mis cosas a ti te las he dado a tu hermano ha regresado y mi alma se ha alegrado aunque tu hermano no te ame aunque tu hermano no comprenda jamás te debes olvidar que nuestro padre celestial siempre sus brazos te abrirá aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano no te comprenda no te quedes como un bobo allá afuera vente a la fiesta aunque tu hermano no te comprenda si el padre te invita a que venga a la fiesta entonces muchacho entra aunque tu hermano no te comprenda no te quedes con los dedos muchacho vente a la fiesta aunque tu hermano no te comprenda aunque te hayas caído te digo muchacho entra aunque tu hermano no te comprenda mientras huensito que papá te llama mientras huensito que papá te llama aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano esté enojado muchacho vente a la fiesta aunque tu hermano no te comprenda ya la mesa está servida entra a la fiesta aunque tu hermano no te comprenda aunque tu hermano no te comprenda entra a la fiesta yo te digo a ti huensito entra a la fiesta no te quedes allá afuera vente a la fiesta entra, entra, entra a la fiesta aunque tu hermano esté enojado muchacho entra a la fiesta entra a la fiesta porque la mesa está servida entra a la fiesta no te quedes allá afuera entra a la fiesta aunque tu hermano no te quiera luchar entra a la fiesta mira que el mano te dice que entra a la fiesta entra a la fiesta no te quedes con los dedos afuera entra a la fiesta yo te indigno más bien ya el marcio ah boncito te llamas entra a la fiesta o menta yo te quiero动 afuera vente a la fiesta entra a la fiesta Gracias por ver el video.